Más palabras que agradecimiento. Bueno, ahora lo siguiente es, vamos a estar durante dos semanas haciendo una ronda, como una especie de puertas abiertas para que la gente pueda venir, los que estén interesados, ver cómo funciona, verlo más de cerca. Y luego, durante esas dos semanas, ya veremos qué pasa, si las asociaciones deciden o no entrar y si no deciden entrar, pues entonces ya tendremos la mano a todo el profesional que quiera entrar. Sí, sí, claro, claro. Lo que pasa es que de entrada, bueno, por esa diferencia a la unidad, que aparte hoy se ha hablado muchísimo de esa ansiada unidad que todos tienen, si no es posible, bueno, pues entonces ofreceremos el servicio para todo el que lo quiera. En el municipio de Puerto, es verdad que para poder dar un buen servicio necesitas un mínimo de coche. Ahora mismo, si empezamos a manejar cifras inferiores a los 20 coches, poco podemos hacer para poder aliviar y solucionar un poco los problemas del taxi que tiene la capital. Pero sí es cierto que si empezamos a tener más coches, bueno, es una solución y creemos que puede funcionar, ha funcionado en otro municipio y creemos que puede funcionar también en Puerto del Rosario y en el resto de la isla. No lo sé, nosotros, a ver, nosotros estamos ya acostumbrados a trabajar, a presentar proyectos, resultados y bueno, lo nuestro ha sido demostrado continuamente en otros proyectos que hemos tenido, ha sido demostrado para que al final cuenten con nosotros. Bueno, después de tantas experiencias, después de ocho años lanzando proyectos, que por cierto, la mayoría de ellos en Fuerteventura es donde más nos ha costado, pero creemos que sí, que una vez que vean que el proyecto funciona, que hay trabajo y se quita un poquito ese miedo al cambio, porque bueno, como decía al principio, es inevitable, el cambio está ahí, hay que adaptarse y nosotros creemos que somos la mejor opción para ir de la mano y poder afrontar este cambio. Sí, a ver, la aplicación está ahora mismo, estamos trabajando en muchísimas partes de esa aplicación, son como si fueran módulos que se van enlazando. Uno de ellos, curiosamente, que me lo pregunta, porque esta semana justo estuvimos valorando y mirando cómo lo vamos a hacer, es la de valorar al conductor. Una vez que se termina, el servicio se puede valorar y así, bueno, el reporte al final que tiene, el portal que tenemos de propietario, ahí puede ver las valoraciones del chofer o sus propias valoraciones, si es el propietario. Y creemos que es algo interesante que se hace en otro tipo de servicio y creemos que puede ser interesante y que puede ayudar a mejorar el servicio.